Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver tres maneras de solucionar el problema de que, bueno, el micrófono o el chat de voz no funcione en el juego Modern Warfare 3, ¿vale? La primera de ellas lo vamos a hacer desde el propio juego. Nos vamos a ir a Ajustes y Sonido, aquí en Audio, como veis, y aquí en Voice Chat lo tenemos que tener encendido, ¿vale? Está también encendida y esta de aquí también. En el apartado de Voice Chat Device lo que tenemos que seleccionar es nuestro micrófono, ¿vale? Aquí, como veis, pues me aparecen estas opciones, cada uno tendrá que marcar el suyo. Y aquí al final también lo que podemos es asegurarnos de que el volumen está al cien por cien. Podemos hacer un test antes de jugar para ver si funciona y aquí también tendríamos que seleccionar nuestro micrófono, ¿vale? Debemos de tenerlo aquí al cien. La segunda opción que podemos hacer para intentar solucionarlo es ir aquí a la lupa y vamos a escribir Solucionar Otros problemas que, como veis, a mí ya me salen. Y aquí vamos a ir directamente a Audio. Damos a Ejecutar y aquí en este apartado damos a ¿Tenemos su consentimiento? Sí. Entonces, aquí nos pone Espera mientras ejecuto algún diagnóstico en su dispositivo para encontrar el problema y, bueno, simplemente tendremos que esperar a que el propio sistema, en caso de que reconozca algún problema, nos lo solucione. Aquí yo he escuchado un pitido y nos dice ¿Escucho algún pitido? Sí. Tendremos que ir contestando a las preguntas que nos vaya haciendo, ¿vale? Y la tercera opción, simplemente vamos a ir a Panel de Control o escribimos aquí Panel de Control. Nos vamos a ir a este apartado, al apartado de sonido. Y aquí vamos a ir al apartado que pone Grabar. Yo, en mi caso, estoy utilizando este micrófono. Como veis, aquí me lo está reconociendo. Si yo entro en Configurar, podría, pues, intentar o subir volumen o aquí también en Propiedades. Tenemos los niveles, opciones avanzadas. Yo, por ejemplo, lo tengo al 84. Aquí podríamos ajustarlo porque, si por el motivo que fuese esto está muy bajo o hay algún problema, pues, se tendría que hacer desde aquí, ¿vale? Y como último consejo, siempre, 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 tenernos drivers de la tarjeta gráfica actualizados. Yo, en mi caso, utilizo AMD, pues, a través de este software o simplemente actualizando los controladores. Y si utilizáis NVIDIA, más de lo mismo. También lo que podemos hacer es ir al Administrador de Dispositivos. Y aquí podemos buscar en el apartado de Entradas y Salidas de Audio. En mi caso, este es el micrófono. Daríamos botón derecho, Propiedades. Y aquí en Controlador podríamos actualizarlo, ver el controlador que tenemos y demás, ¿vale? Entonces, es muy importante. Yo, en mi caso, quizá haya controladores nuevos porque la última vez que lo actualice del micrófono, fíjate, es de mayo del 22. En principio yo no tengo problemas, pero este podría ser una de las soluciones, ¿vale? Así que nada, como siempre, si tenéis cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios. Y si os ha sido útil el vídeo, dadle like y suscribíos al canal.